Me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. En primer lugar, quiero, como ministro del Interior y como español, mostrar mi solidaridad y cercanía con las familias de las víctimas. Pero tengo el deber de trasladarles la información de la que dispongo en este momento. En este momento van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Los atentados han consistido en 13 explosiones, 3 en Atocha, 4 en las proximidades de la calle Tellez, 1 en Santa Eugenia y 2 en el Pozo del Tío Reymundo. Todo ello se ha producido en los minutos siguientes a las 7.39 horas de esta mañana. Además de estas explosiones, se han producido otras tres controladas porque eran bombas trampa. Es decir, contemporizadores colocados con retraso respecto a las primeras explosiones, buscando causar más daño y más muertes entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y entre los servicios de emergencia y de urgencia sanitarios que iban a atender a las víctimas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los TEDAS, han conseguido desactivar estas tres bombas, algunas de ellas, como conocen, haciéndolas explotar, pero de manera controlada y, en este caso, no se ha conseguido el objetivo. Por ello, quiero agradecer a los servicios de emergencia, los servicios de urgencia sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el trabajo que están desarrollando con muchas dificultades desde esta mañana, dadas las características del atentado. Tengan en cuenta que, incluso dos horas después, se han producido algunas de las últimas explosiones que tenían colocada esa bomba trampa, de tal forma que la asistencia, la intervención judicial, está siendo especialmente difícil y especialmente complicada. De ahí que pida la comprensión y la ayuda de todos para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, pero comprendan también que una de las principales misiones de esta mañana, dadas las características de los atentados, era garantizar la seguridad y no multiplicar los efectos como la banda terrorista.